Siempre es un placer poder conversar con nuestros protagonistas y aquí tenemos nada más y nada menos que a Yangel Herrera a horas de este partido crucial entre Venezuela contra Argentina Yangel, qué gusto saludarte, estás en una tierra que para ti siempre va a ser especial y frente al campeón del mundo, nada más y nada menos Sí, la verdad que muy contento formar parte de este grupo que está peleando una gran eliminatoria tener la oportunidad de volver aquí a este estadio que me vio crecer a mi casa, donde está mi familia el jugar partidos aquí me emociona muchísimo y frente a un gran rival como el que dice que es mañana siempre sueñas con jugar partidos de este calibre y más si lo juegas en tu casa, con tu gente la verdad que es un orgullo para mí estar aquí hoy en día Volver, Yangel lo has dicho, te ausentaste en la última doble fecha y estás atravesando un gran momento ver acción en Champions, marcar gol en la Liga ser jugador muy importante con una gran puntuación nada menos que ante Athletic Bilbao ¿Cómo trasladar ese buen momento a la selección? Nada, gracias a Dios estoy teniendo la continuidad que estoy queriendo por ahí no puedo venir a la fecha de la FIFA pasada la sufrí desde fuera hoy en día estoy aquí, estoy muy bien, estoy sano y le agradezco a Dios por estar acá, por darme la oportunidad de mañana entrar al campo con mi selección, ayudarla a conseguir cosas y en eso es lo que estoy enfocado trataré de dar lo mejor posible todo lo que tengo para ayudar a la selección a crecer Tú estuviste presente en ese partido en el que Venezuela le gana 3 segundos a Argentina, ese amistoso disputado en Europa ¿Hay alguna referencia, algo con lo que tú puedes decir a Argentina se le gana así? Bueno, sabemos que para ganar una selección de este calibre tiene que hacer un partido perfecto que ellos también no pasen por un buen día nosotros ser muy intenso, cortarle su mecanismo cada pelota a nosotros nos tiene que ir la vida porque como te digo, para nosotros puntuar ante un rival como es la actual campeona del mundo tenemos que hacer un partido perfecto y minimizar nuestros errores yo creo que tenemos que trabajar muchísimo el partido la fase del partido, saber manejarla cuando ellos estén mejor dentro del campo saber sufrir cuando nosotros tengamos por ahí nuestras oportunidades que seguramente las vamos a tener saber pegar fuerte y por ahí yo creo que va a pasar el partido Yangel, esta es una eliminatoria compleja recibir a Argentina, visitar a Paraguay luego medir fuerzas contra Brasil, ir a Chile a ver, esto es hasta el final con Venezuela sabemos lo que significa te pregunto ¿cómo una persona, una referencia como tú un jugador de tu calibre le puede enviar un mensaje a la gente? decirle hay que tener paciencia hay que entender cómo se juega esta eliminatoria que tenemos que estar tranquilos y confiados porque nadie dijo que esta eliminatoria iba a ser fácil aunque nos diera un cupo y medio más esto va a ser hasta el final vamos a pelear hasta el final y que se mantengan unidos con nosotros que ahí va a estar la clave esto no es estar solo cuando la selección gana cuando vengan los momentos jodidos también tienen que estar ahí porque esto se tiene que ver los resultados al final y yo creo que vamos por buen camino y tenemos que seguir peleando como lo hemos hecho hasta ahora así que solo los invito a que se mantenga unidos con la selección que estén cuando los necesitemos que las victorias van a llegar y que el conjunto y la meta final va a ser un disfrute para todos Jangel, muchas gracias por tu tiempo gracias a ti gracias a ti yo